El voto que ha sacado la presidenta Cristina Kirchner no significa que estén resueltos los problemas de la clase trabajadora. Esto no nos dice o por lo menos se contrapone a que en una economía de alto crecimiento siga la inseguridad y la estabilidad en el trabajo, sobre todo en los sectores privados, donde sigan los altos porcentajes de trabajadores no registrados, casi del 40%, donde a pesar de ser un modelo agroexportador y los precios de los alimentos estar batiendo récord en el mundo, el 70% del trabajador rural está no registrado, está trabajando a destajo, con una ley de la dictadura que no se ha modificado y muy lejos todavía de llegar a la jornada de 8 horas como por ejemplo llegó en Uruguay. Entonces todo eso está agravado por el hecho de la intervención del Ministerio de Trabajo en el proceso electoral de la central, algo que está prohibido por los convenios internacionales, establecen la no injerencia del Estado y sobre todo donde nuestras máximas organizaciones por ahí son del sector público y el Poder Ejecutivo es patrón de nuestros trabajadores. Sin embargo no han tenido ningún priorito de intervenir la central, de prorrogar mandato, de apelar sentencias para impedir la verdadera expresión de los trabajadores, porque así como en el proceso electoral nacional ha sacado el oficialismo esos porcentajes, también hay que reconocer que a la hora de votar autónomamente los trabajadores en nuestra central nos votan a nosotros y no a los que dependen de ese proceso electoral. Así que lo que va saliendo en este confederal es una gran acción para el día 23 de septiembre, fecha en que se cumple un año de las elecciones de la central, en movilización a todos los ministerios de trabajo del país para decirle fuera a la intervención, para profundizar la libertad y la democracia sindical. Gracias. 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 Gracias.